Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y esto es Ideal Central End. Hoy voy a subir un video porque al parecer faltó un Electroculus. La verdad no lo tenía contemplado, pero igual aquí lo tenemos, ¿no? La razón por la cual no lo había agarrado es porque para entrar a esta sección se ocupaba nivel del Cerezo en 17. Y pues como no lo tenía, pues lo pasé por alto, ¿no? Pero lo bueno es que pues ya me acordé, ¿no? Entonces aquí... Pues vamos a agarrar el último Electroculus que falta. Y ya estaremos balanceados otra vez. Una vez estando aquí, pues vamos a poder entrar. Y listo. Tenemos un cofre lujoso, además de que ya vamos a tener finalmente el Electroculus restante. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Ya saben, denle like, suscríbanse y compártanlo, ¿no? Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós. 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 Adiós.